Hijos guapísimos y ellas también lindas. Y me ha llamado la atención los hijos de Alejandra Maygorra y Zahid Palao. ¿Cómo los dos? ¡No! ¡Majito! Mira, ahí está el hijita. ¡No! ¡Hala! Y el hijo también churro, ¿ah? Alejandra, ¿te gustó? Yo, lo que hace la tecnología, ¿no? Increíble. La aplicación te está favoreciendo, ¿ah? Eso para que veas el futuro y tus planes también, ya sabes. Yo le recomiendo a Alejandra que si se queda algún día embarazada, que sea niña, por favor. Que sea chica, que sea niña. ¿Por qué? ¡No! Mira qué guapa, mira qué guapita la hija, es una muñeca. Mira, han sacado lo mejor de la mamá y lo mejor de la mamá. Sí, sí, porque si es hombrecito mucho diente. No, los dos están guapos. Porque si es hombrecito mucho diente, se ríe y va a estar rayando el piso. No, 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 no. Bueno, ya se viene Davis Orozco.